Yo me siento tranquilo con mi conciencia, totalmente tranquilo con mi alma porque he hecho y hemos hecho todo lo que hay que hacer para proteger al pueblo y hemos sido leales, seremos leales por siempre con el ideal, con el legado del más grande de los que se vayan a ver en este siglo venezolano, en este siglo XXI venezolano. Nuestro comandante Hugo Chávez, aquí lo llevo y así seré mañana, pasado mañana y siempre y eso me da la tranquilidad de conciencia, de alma y nos lo da a nosotros porque hemos actuado y hemos jugado limpio, le hemos jugado limpio a la historia, al pueblo y hemos dado una lección de nueva ética política, una lección de nueva ética política. Hemos perdido una batalla hoy, pero la lucha por la construcción del socialismo y una nueva sociedad, ahora es que empieza y esto lo agarramos nosotros como una bofetada para despertar para los tiempos que nos toca actuar hacia el futuro.